Bueno, ha llegado un momento muy, muy, muy especial para nosotros. Nuestra... Nuestra... No sé cómo explicarlo, bueno. Es nuestro pequeño, 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 muy pequeño homenaje para una persona muy, 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 muy grande. Se lo ve para todos, para nosotros los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, en alguna parte de nuestra vida, llegamos a compartir el grupo con él. Todos nosotros estuvimos alguna vez en nuestra vida en el grupo tribu. ¿Vale? Aquí fue donde se sacó la última foto arriba de un escenario. La suerte la tuvo con As. Bueno, muy especial y con mucho cariño para Johnny. ¿Vale? Desde aquí... ¡A saco, bicho! 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 Ilusiones ya perdidas deseando el final Cuando todo acabe, todo pasará La luz se apaga, todo pasará Tú ya lo sabes, triste final Siente la oscuridad, llega a tu final Por fin ya descansarás en paz La luz se apaga, todo pasará Tú ya lo sabes, triste final La función ya ha terminado El pelo ya se ha bajado Gracias señores, hasta siempre